Ay, 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 ay Ey yo, vienes en Peter, lo cojo y lo remato Ey yo, yo estoy en el anonimato Se llama Lope Chavales, ¿qué hago? ¿Lo perdono o lo mato? Escucha, tú eres mi lucha Estoy haciendo el rap y ya hacen esto y ya te escucha El flujo que va a construir es trafic Y esto es el club de la lucha ¿Con ese gorro a dónde vas a cazar truchas? Ey yo, lo siento, sabes que vengo al vuelo Y casi al suelo Te meto la pollita con un suelo Ey yo, estoy desde arriba Soy un peredrío, siempre subo para arriba Que ya simplemente tú eres un descojo Hablaste el suelo, rapero Te lo hago yo en el ojo Pa' que no veas este flow que es clemencial No estoy haciendo el rajo, ya que a mí es forma habitual Ey yo, vienes en Peter, lo cojeita La artillería en el ojo, si estás puto Tío, hoy tienes cinco dioptrías Así de allá lo viví, me desinterna Habla del río porque es en Peter, aquí es la bestia negra Así es la bestia negra Y yo te voy a dar más duro Que julfollándose a la viuda negra El flow que va a todo desintegra Tú eres una perra, escucha mi flow simplemente viene y te quiebra Yo lo siento, rapeo la puta instrumental El veneno de la viuda negra con el veneno de la coral Te la tomas por culo, ya dímelo Siento eterno, puta, aquí tienes ya el antídoto Siento eterno, para mí siempre tierno Te mandará el averno A ver, no es porque yo vengo del infierno Simplemente soy tierno Escucha mi freestyle, esta es la mayor follada del millennium Yo lo siento, cojo y nunca ya me rindo Todo está cierto y su público es el puto pan bimbo El llevo ya versátil, puta, esta follada pa' ti va a ser gratis Pa' mi va a ser gratis, te pego el cate El pan bimbo lo caliento y te lo como con pan y tomate Escucha mi freestyle y si late Tú eres un caparazón y flow viene con ilusión sinceramente amate El llevo bien ese pizzerro, este puta siempre lo molesta Pan y tomate, tómate una ración de esta Y te pollas mi hijo de puta Sempitero ya rapea y conmigo la gente disfruta Que hermano, simplemente te pe todo el ano Tengo todo eso y paso más hambre que un niño nigeriano Oh que joder Vivo la hija de él Vivo la hija de él Que me vas a ganar tu hermano Con tu flow de Heidi Voy a hacer hip hop, voy a hacer bailar a ladies Simplemente te voy a apoyar Porque en el club soy el que machaca el tablero Tracy McGrady Vienes en pizzerro y no se queda ya en blanco Hablas de Heidi y se queda atromotinado como el puto Marco A tomar por culo respondo todo A ver que haces eso, puta Vienes en pizzerro y tiene ya el feto Hablando Marco respondo con criterio Si tengo al lado al puto mono Amelio Que me cuentas, simplemente tengo el criterio A tu voz que la pasa, Steve Acelio Vienes en pizzerro y ya trae la realidad Dos monos Amelio Yo ha medido el rap A tomar por culo sabes que es lo mismo La feria de circo Simplemente voy codo a codo No me toques los huevos mongolos Si te pego con el codo Quieres competir contra el rey vidas Soy el rey de oro Tú no amenizas el rap Tú nos asburres a todos Yo vienes en pizzerro, coge ya improvisada Rey vidas Y en el rap nunca me das nada No me toques los huevos mongolos 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 Mucha respuesta, mucho ingenio El es el rey vidas Le 619 del rey misterio Simplemente lo hago hermano porque sueno crema Por cierto hermano, pareces John Cena Yo vienes en pizzerro, es el puto JNC Rey misterio Yo soy el parte del CSI Eso es puto ingenio Te fue de ser pizzerro, me lo dices en serio Que sigue hermano Vale, vale, que sigue hermano Perdona, vaya trabada Simplemente vengo hermano a saltar a la grada Se me va a tolpar, no pasa nada Me callé porque vi que te daba una pollada Vale, vale Yo, yo, yo Vienes en pizzerro, viene ya impresionante Se ha callado porque sabía de sobra lo que iba a pasar Pero le dejo el culito tierno Está el lope, pero esta noche ha ganado ese pizzerro Tiempo, tiempo ahí Si no digo 10 ni nada, cabrón